Este tesoro de vídeo está patrocinado por... REVENGE Buenas tiburones y bienvenidos un día más a Where Sky Live Go Run Estamos en el puente descendiente Ya nos queda poquito para el final Por aquí tenemos 10 Más o menos Y en el otro lado ¿Cuántos tenemos? Porque tenemos aquí a uno, creo que hemos empezado todos, 13 Bueno... Vale, el día de hoy ¿Qué vamos a hacer? Este es... Avanzado Experto Y avanzado Mira, uno con motocicleta que a vos os gusta Vamos a darle a este primero Madre mía con el puente descendiente Tampoco lo veo tan, tan, tan... Aquí es donde empiezo a ver el problema Esto está bien así, pero... Cómo... Cómo lo sujeto Aquí es donde está el problema Lo he hecho de otra forma, a ver qué tal Vale, tengo un plan... Que es hacerlo rápido... Lo más rápido que pueda... No... Esto no era el plan Lo he hecho diferente Va por ahí el tiro, ¿vale? Eso que veis... Lo pa... Lo pauso Esto que veis que es así, de color verde Es apretando la T, ¿veis? Que cambia y así se... Por donde se... Por donde flaquea Pero lo que tiene que hacer es llegar uno Sin que se rompa el resto, claro Un truquillo que me ha hecho un... Un suscriptor No sé más por donde reforzar, ¿eh? Porque... Es que por aquí no me deja No... No puedo No sé si poniendo a lo mejor aquí una rampa... Aguantar aguanta Encima de los pinos La rampa aguanta Es decir, que a lo mejor No es tan mala idea De que por encima de los pinos Meterle esa rampita Y enlazarlo, ¿sabéis? A ver... Voy a intentarlo A ver si sale bien A ver, poco a poco Poco a poco, ¿eh? Vale Uno Venga, siguiente No... Esta forma de que apretando la T te salga esto Sabes, en todo momento Si se te puede romper o no Por ejemplo, sale el amarillito, pues... No me digas que se ha quedado ahí Ahí Vale Ahora lo mismo Poco a poco Soltamos Cuidado que sale en rojo ahí Ahí sale en amarillo No me digas eso Vale, siguiente Aquí es donde la matan, ¿eh? Poco a poco Venga Vamos Vamos Sin prisa Ahí Vale Vale Pues por eso están esos pinos, para que los utilicemos de apoyo Vamos a ver, mostrar más En el 38 En el puesto 38 No está nada mal No me voy a repetirlo Voy a seguir para delante Como los de Alicante ¿Qué más? Montenudillo Pues más de lo mismo Pero este es más heavy ¡Qué heavy! ¡Ay! ¡Ahí va! Y se come el tronco primero Y ese tronco no lo he visto Mejor ahora No creo que baje hasta tan abajo, ¿eh? Hay que obligarlo a bajar hasta allá abajo Vale, y aquí se puede dar contra el tronco ¿No? Sí Es decir, que tengo que obligar a que baje Y luego volver a subirlo Mejor, ¿no? Lo que pasa es que ahora se romperá Porque hay mucha... Mucha fuerza ahí Ahora es buscarle el puntillo Demasiado rojo No sé si se aguantará Mira Uff Aquí viene el momento crítico Uy, la puntilla, la puntilla solo Vale, uno Vale, perfecto Lo que pasa es que, bueno, hemos gastado aquí de presupuesto Bueno, bueno, 128 Tampoco no... Me he puesto 128 Tampoco es tan... Tan bajo Supongo que habrá de mejores Pero a ver Vamos a ver Mira, 1745 Ese iba volando Siguiente nivel Duble salto Este es lo que me mola más Pero... Esto va a ser... Ah, para colmo Solo empezar hay un palo aquí Pam Y otro palo aquí Eso es para colmo Claro que sí Bueno, tiburones Para empezar el fin de semana con fuerza He hecho esto He ido testeándolo poco a poco Esta parte no le he testeado nada Solo he testeado esto Y... Parece que ha ido... Bastante bien Me he acostumbrado a tener la T puesta ahora Desde que me lo dijo el... Este... Este seguidor tan majo Y ahora... Pues... Voy a dejarlo así Porque así sabemos si algún punto flaquea Vamos a ver si podemos hacernos el circuito Que yo espero que sí Vale... Ahora aquí... Tengo que volver a empezar Cogemos una... Y ahora es la parte que no he testeado ¡No! Me cago en... Me cago en... De nuevo empezamos Alguna hora... Dirá... ¿Pero por qué no has teste...? No... Esa parte la tengo que testear con vosotros Al menos algo con vosotros, ¿no? No... Esto también me pasa en las tomas falsas Venga... Ahí, ahí, ahí... Dale, chicha... Ahí, muy bien... Olé, 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 olé... Vale, 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 vale... ¡Uhhh! ¡Muy bien! Seguro que... Lo podría... Haber hecho con menos presupuesto Soy consciente de ello Pero me ha gustado así No sé... Hay veces que... Es aquello que dices... ¡Hostia! Es que me gusta así como lo he hecho, ¿sabes? Que sí, que puede ser que... Pueda saltar más veces y tal, pero... El método tiene que ser... Que funcione Y que te puedas pasar el nivel Y me ha gustado esa parte que he hecho así... Ya la he... Ya la he hecho alguna vez Pero esta... Me ha gustado... Bueno, tiburones Aquí nos despedimos Eh... Que paséis un buen fin de semana Y... Nos vemos en el... Próximo vídeo... ¡Hasta luego, tiburones!